Hola gente, yo soy Bertinelli Escrepa con Bertinelli Y ensayamos todo el rato para decir eso, lo dijimos mal Somos el clan los más mejores Somos el clan los más mejores, somos un clan nivel 6 Dejamos dar cosas, por favor Somos un clan nivel 6 de América y de España Somos los desintegrantes de habla hispana Bueno, este es nuestro primer video, no sabemos cómo expresarnos Ni mucho menos qué detalles decir Así que lo vamos a hacer lo más espontáneo posible Tenemos actualmente las últimas 10 guerras ganadas Es un récord personal para nosotros En total 59 guerras ganadas, ese es el código del clan Tenemos 38 personas de todo nivel Nosotros somos los de más alto nivel en el clan Y vamos a mostrar una problemática que tenemos Que es de atacar a un ayuntamiento 9 a un ayuntamiento 10 Lo que logró Lucas Lucas que atacó a uno de ellos Y logró sacarle dos estrellas Ellos eran un clan alemán En tu cara, en tu cara alemania Van a ver primero cómo era la aldea Estaba bastante fuerte Así las torres de arquera no eran muy buenas Pero se acepta Vamos a analizar Qué se hizo Escogiendo el color Lucas quiso atacar por acá ¿Por qué? Para evitar las torres infernales horribles Que todos odiamos Los TH9 Como ven El castillo del clan está muy cerca Entonces arrojando una pequeña unidad en esa zona Ya se lograría activar el castillo del clan Luego la acercamos todos Vamos a borrar todo esto Acercamos las tropas Escogiendo el color nuevamente Vamos a acercar las tropas a la orilla Y las vamos a destruir Luego Empieza el ataque Que van a ver ahora Es que no tenemos edición Entonces todos los sonidos Lo tenemos que decir en el momento No sabemos editar video Entonces Si nos equivocamos Va a tener que seguir sobre la marcha ¿Ven? Lo que les dije Acercó Las tropas Que salió un pega Un mago Que no os quiera Tira el chizo veneno Que rompe obviamente las dos Más chicas 30 segundos Se moró En hacer eso Luego tiró el golem En realidad el golem Yo discuto un poco Porque es como un sacrificio ¿Estás de acuerdo conmigo Bertinello? Me dije antes que tu compañera Sí, en realidad me dijo que dijera eso Tirello rompe muros Que lo hizo muy bien Porque no cayó ningún mortero Ningún cañón de mortero Ni nada por el estilo Tiro un hechizo de salto Un poquito apresurado Pero lo hizo muy bien Porque todas las tropas Van al centro Todo va al centro Lo jugó muy bien Entonces ya llevan 24 Y uno dice Está por arriba 25% Ya no lo logró Pero exitosamente Los magos siguen en pie Llegan todos Y lo destruye Impecablemente Las torres infernales Odiadas Empiezan a actuar Pero la reina que quiera Se mantiene Fuertísima ¿Qué es lo que te da un Bertinelli? En verdad yo no corté ningún caso Con mi compañero Lucas Pero lo hizo demasiado bien En este ataque Yo En lo personal Nunca sacaba dos estrellas Y ahora estoy asustadísimo Porque me toca atacar Una dos Va Una Un Un ayuntamiento nivel 10 Y ahí lo logró La verdad tengo una mala racha Que Preferiría olvidar Y bueno Como ven Ese fue el ataque Consiguió dos estrellas Bastante bien Sacó un porcentaje más Con la arquera Que unió tirando flechas Por ahí Y ahí como ven Dos golems 22 magos 6 rompemuros Y otro golem en el castillo No, no, no Sí Un golem en el castillo Que doné yo Seguramente Yo Porque quieres ponerlo Estarada El rey bárbaro Reina arquera Hechizos De salto Curación Rabia Veneno Entre otros Bueno chiquillos Nosotros somos Los más mejores Donamos hasta Tropas full O sea Tropas nivel máximo Porque tenemos la capacidad Excepto pecas Pero es un detalle Este es el primer video Ojalá les haya gustado Y Recuerden Ah De gracia No se ocupa de eso Ese es el código del clan 28L J2L2R Búsquenos Bueno Si tienen menos de 1500 trofeos Lo lamento Y nos vemos Júdense Ah No puedo cortar No puedo cortar No puedo cortar